Yo tengo una abuela que tengo una peluca Y siempre decía que nunca va más Con la peluca de mi abuela igual Y también pelada era lo mismo sin igual El viejo le decía yo me voy a borrar plata Pero yo tengo pelo y no importa nunca más Y ahora los nietos, nada que elegir Y ahora hacemos una nena, se llama libertad ¡Bien! 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 Si, a ver si te hago Vamos a hacer más peleas Me otro ya me encuentro Pero dale, dale No te quieres como reprimas No te quieres ni hablar Acá no está ni un pollo ¿Tiene que hacer? Estimado para YouTube Después le vas a el link de YouTube Yo vi un tipo Que el amor es inigual Que dice en el pere Y labura sin parar Labura en corcopado y hace de todo, solo dicen que bueno, yo digo que no. Te enamora, no sé qué mierda hace, pero raba los platos y yo no los puedo ver. Gracias.